De nuevo cruce de declaraciones entre Partido Popular y Partido Socialista en la Asamblea Regional por las denuncias de los socialistas en los juzgados. El PSOE regional interpuso ayer una demanda de conciliación contra el presidente del Ejecutivo murciano para que presente las 16 denuncias contra su persona que según él han sido archivadas. El portavoz de los populares ha calificado de patochada la rueda de prensa que el secretario de los socialistas murcianos ofreció ayer en la ciudad de la justicia de Murcia. Víctor Martínez solicita a González Tobar que pida disculpas a los dirigentes del PP que durante 12 años ha denunciado el PSOE. El portavoz del grupo parlamentario popular insiste en el archivo de la mayoría de las causas. Que pida perdón porque será una manera de reconocer que esa estrategia es una estrategia fracasada y una estrategia que ha hecho daño a mucha gente. Es que no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 16, ni 20, ni 25. Son casi 80 las denuncias que el PSOE ha interpuesto en estos últimos 12 años contra miembros del PP. Y saben ustedes que la mayoría de ellas no han prosperado. La portavoz del gobierno regional, Noelia Arroyo, ha comparado a González Tobar con Artur Mas, ya que son los dos políticos, según ella, que esta semana han comparecido ante los medios de comunicación en la puerta de los juzgados. Es verdad que la salida del PP, que demuestra su nerviosismo, ha sido ocurrente. Si no fuera insultante, desde luego, sería bueno que reconocer la ocurrencia. Pero se equivoca, se equivoca también y vuelve a mentir. Yo no me parezco en nada a Artur Mas. Si hay algún político en esta región que se parece a Artur Mas porque tiene que estar acudiendo a los juzgados a resolver su problema, es Pedro Antonio Sánchez, no Rafael González Tobar. Rafael González Tobar insiste en que el Partido Popular miente y pide a Pedro Antonio Sánchez que demuestre cuáles son las 16 denuncias archivadas.